El último libro de Cassandra Clare Y aquí está Fueron casi dos años de espera por este libro Y pues creo que me puse un poco insoportable conforme llegaba la fecha Y mis redes sociales son testigos Pero finalmente llegó y aquí está, aquí estuvo Y lo compré en digital y todavía lo compré en físico y leí en 3 días Así que el día de hoy vengo a hablarles sobre 5 cosas que tienen que saber de Late Midnight Por si les interesa leerlo Número 1 Late Midnight se lo ha publicado el 8 de marzo último solamente en inglés Lo pueden encontrar en Amazon Y aquí en Guatemala solo está en Sofos bajo pedido pero tarda entre 3 a 6 semanas Así que creo que sigue siendo la mejor opción comprar por Amazon Aunque puede que sea algo un poco más caro Si todavía logran cachar de las primeras ediciones van a encontrar que su libro va a venir con esto ¡Miren qué lindo! Este es un sello especial que hicieron porque la autora obviamente no podía firmar 400 mil libros en la primera edición Que ese fue el tiraje de la primera edición Así que decidieron hacer un sello con su firma y un adorno ahí Bonito Esto en unos años va a haberme hecho ¡Dos! La protagonista de esta saga es Emma Carstars Carstars, 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 Carstars Un parabatay es un compañero de lucha con el que compartes un lazo muy, 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 muy fuerte Más importante que tu familia, que tu enamorado o que tu mejor amigo Todo eso junto a él suena muy lindo Pero hay una trampa Los parabatay tienen terminantemente prohibido enamorarse uno del otro ¡Diámonos! Sería una lástima que alguien tratara de romper las reglas ¡Tres! El libro tiene 668 páginas de puro amor, sufrimiento El final, la última línea es como un gran ¡OMG! Y simplemente es genial Es de esos libros que te atrapan y no te sueltan y te rastrean Algo así como Las Obras del Mar ¡Cuatro! Cassandra Clare ha escrito nueve libros ¡Nueve libros! Una saga principal de seis libros y otros tres que son una precuela Aparte de eso, tiene dos libros extras Uno que solo está en digital por ahora y otro que ya fue publicado ¡Hey Magnus! No es necesario leer los nueve para entender Lady Midnight Pero, 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 pero Creo que se disfruta mucho más si ya se conocen las otras historias que hay en las otras sagas Hay pedazos de historias con personajes que uno entiende solo si ya leyó los otros nueve libros Yo no recomendaría empezar a conocer el mundo de Cazadores de Sombras con Lady Midnight Si quieren empezar a conocerlo, mejor empiecen con Ciudad de Hueso Créanme, me lo van a agradecer La música es algo importante para el proceso creativo de Cassandra Clare Así que casi siempre cuando va a publicar un libro Publica una lista de canciones que le ayudaron a desarrollar ciertos personajes O que le hacen pensar en ciertos personajes Y, pues, existe uno de Lady Midnight La verdad es que sirve muy bien para cuando uno está leyendo el libro O cuando uno después termina el libro y escucha la playlist Es como que ¡Oh! ¡Los pills! ¡Los pills! ¡Por Dios! Así que si quieren echarle un vistazo Y, no sé, tal vez les gusta ese tipo de música Dejaré el link más abajo en el tuplitú Ok, y esas son las cinco cosas que necesitan saber de Lady Midnight Si desean leerlo, ya les digo Si ya conocen Cazadores de Sombras, Lady Midnight Supera todas mis expectativas Más adelante trataré de hacer un video donde hable de spoilers Porque no, no puedo hablar de spoilers No puedo arreglar la historia Y, pues, trataré de hablar de otros tipos de saga Que he leído últimamente Y como pueden ver, tengo bastante de qué hablar Eso es todo, hasta la próxima Y no se pierdan Yo trataré de no perderme más ¡Adiós! ¡Adiós!